El futuro está en tus manos. Celebremos la independencia, valentía y agilidad de las comunidades energéticas. Juntos podemos impulsar la innovación, inspirar el cambio y hacer que las prácticas energéticas sostenibles sean accesibles y visibles para un público más amplio. La energía nos conecta. Representáis el potencial de cambio, demostrando que la acción local puede tener un impacto global. Registra tu comunidad y gana el Gran Premio para tener más control sobre tu futuro. Met Empowering Cognia Unity Award. Donde reconocemos a las mejores comunidades energéticas.